Sí, buenas noches Omar, ¿cómo tú estás? Adelante, un placer. Sí, mira Omar, gracias por la oportunidad. Siempre tuyo. Yo quiero denunciar algo, mira, que aquí en este país dominicano solamente estamos con protestas, que no hay democracia, y nos está pasando algo, que no nos estamos dando cuenta. Mira, hoy yo estuve por el banco de reserva, donde yo trabajaba en el gobierno, y a mí me cancelaron en el 2013. Entonces, cuando yo me informé de algo, fui a investigar. ¿Tú sabes que esa cuenta que yo tenía donde yo cobraba, está cobrando dinero en el banco? ¿Cómo va a ser? ¿Tú sabes cuánto yo debo? De 2013 hacia acá. Un muchelito va a estar para 8 mil pesos. ¿Cómo va a ser? Porque la cuenta está abierta. ¿La cuenta está abierta? Mira, eso está haciendo a todos los dominicanos que tienen una cuenta abierta, que vaya a investigar a los bancos que tienen su cuenta abierta, porque le están cobrando. Mira, me dice el camarógrafo qué verdad, que él va a testigo a qué verdad. Yo fui a investigar hoy, porque un hijo mío me lo dijo, y cuando voy, me dice la joven que me atendió, muy decente ella, me dijo que yo debía 7,900 y pico, casi 8 mil pesos, esos unos centavitos faltaron para 8 mil pesos, que me cancelaron y esa cuenta para mí no existía. Entonces, eso está pasando en estos bancos, que por eso es que los bancos a final de año reciben esas grandes millonadas que se ganaron. Es acabando con nosotros. Eso es verdad, mira, y déjame decirte. Ya tú sabes, yo quiero que le dé laia a eso y que denuncie eso y siga dándole todos los días, porque esto no puede seguir así. El diablo que tiene que venir prenderte para ahí con todo. Oye, cómo está la gentilidad, pero mira una cosa, casualmente, oigan qué coincidencia y qué bueno, porque yo, como fue así, no lo pude anotar. Pero a mí me convocaron dos amigos hoy para denunciar. O sea, ellos me dijeron, investigue esto, Omar, pero nosotros les aseguramos que eso es así. Investigue esto. Yo quedé investigado porque a mí no me gusta. Dar información si yo no tengo. Pero a propósito de esta llamada, yo le voy a confesar lo que sucedió. Buenas tardes, mi querida. Buenas tardes. Adelante. Sí. Buenas. Las llamadas, pues, a veces tienen... ¿Aló? Sí, adelante. Sí. Es respecto a... es gigante, respecto a Hipólito Magía. Sí. Ese tipo es un aliado incondicional de Danilo Medina. Yo no sé qué es lo que... Él no quiere que el PRM gane. Así mismo es. Todas las opiniones que está es favoreciendo a Danilo. Así mismo es. Ese tipo es un desfasado. Ese es gigante. Para que lo sepa todo el pueblo. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo soy del PRM, pero digo la verdad. Eso es verdad. Ese tipo no tú quieres que el PRM gane. Eso es verdad. Me conta que es gigante. Hay que criticarlo, critica. Mira. Déjenme decirle esto. Y me dicen esos amigos de los abusos que el PRM comete. Es que el PRM se le ha ido la mano con todo, señores. Porque uno de ellos tiene un familiar muy importante, uno de los amigos que me convocó para hacerme esa denuncia, tiene un familiar muy importante que trabaja en el gobierno. Y me dice, mire Omar, ¿usted sabe lo que están haciendo el PLD? Los abusos que están cometiendo, que a empleados de cierta categoría, le están descontando 2.500 y 3.000 pesos. Y hasta me dijo que fuera el banco de reserva, como los cheques del gobierno se cambian vía banco de reserva. Me dijo, trate de investigar vía el banco de reserva. Que le están descontando y que para eso lo hay partido. O sea, usted es empleado, aunque usted no sabe. Eso fue de este mes. A los familiares le cuentan, fijo, 700 pesos. Y que para eso lo hay partido. Eso lo hacía Trujillo. Que todos los empleados le descontaban para eso lo hay partido dominicano de Trujillo. Oigan eso, qué maldito partido. Este que ha hecho cosas este PLD. Por eso es que este pueblo tiene que seguir la lucha. Y me dice, mire, a mi familia le quitaron. Y este hombre está que lo punchan y no bota sangre de pique tan grande. 2.500 pesos le quitaron. Y a todos los empleados de cierto nivel le quitaron. Y mira lo que dice ese amigo que le tiene la cuenta abierta en el banco de reserva. Coño, pero eso es un abuso, señores. Y una violación. Una violación. Esta gente se ha burlado de este país. Y hacen lo que quieran. Y no le paran bola a nada. Buenas noches. Bueno, también llegamos. Buenas noches. Sí, adelante. Ese mismo caso me pasó a mí. ¿Cómo? Ese es exactamente igual que el señor. Igualito. Ah, pero mira. Cuando yo volví al banco a algo. ¿Tú sabes con lo que me trataron? Que yo debía 6.000, casi 7.000 pesos. Oigan, señor. Pero ve, si yo no voy a tomar nunca ni entrar a este banco. Así mismo, así mismo, igualito. Eso es dado que el hombre le dice. Eso es cierto. Y también cancelé una tarjeta. Y no cancelaron. Oigan, oigan qué maldito abuso. Y la dejaron abierta. Y luego, la entregué allá al banco y no la utilicé más. Y la entregué, hermano. ¿Y qué hicieron ellos? Que me metieron a la TACREITO por eso. A la TACREITO, sí. Porque eso es lo peor, que le dañan el crédito. Pues muchas gracias, hermano. Buenas noches. Buenas tardes, Omar. Un placer. Buenas tardes, Omar. Así mismo me hicieron a mí. ¿También? Tuve que pagar 3.000 pesos en el banco de reservas. Sí. Ah, pero yo entiendo que al banco de reservas hay que hacerle denuncia pública. ¿Por qué? ¿Y basado en qué banco de reservas hace eso? La verdad que estos son unos abusadores, señores. 3.000 pesos con una cuenta que ya yo había retirado todo el dinero y la dejé abierta. Cuando fui me dijeron 3.000 pesos tiene que pagar y tuvo que pagarlo. Ay, María Purísima. Me dice, men, el camarógrafo que hay que cancelar esa cuenta porque se aprovechan de eso. Buenas tardes por aquí. Buenas noches, Omar. Un placer. Adelante. Sí, buena. Buenas. Sí, le escucho. Omar, a propósito del banco de reservas, el del popular un tiempo empezó así y estaba solo por mucho tiempo y tuvo que poner muchos anuncios para volver a su estado normal. Y el de reservas, tú pones una libreta en dólares, te dicen que el mínimo son 100 dólares. Y otros te dicen que son 200. Yo tengo un banco, yo tengo un hijo que tiene cuenta en el Banco Popular y la retiró, supuestamente, y también debe 3.000 y pico pesos en el popular. El Santa Cruz, el Badem y todos los bancos están así, es un grobo, por eso es que sumen, al final del año y siguen grandes millonadas. Grandes, sí, es verdad. Es acabando con el país. No, porque el sistema financiero, déjenme decirles, es un sistema parasitario. Los bancos es parte, y lo definió Carlos Mar en su obra de capital. Ese capital financiero parasitario es el que más dinero gana trabajando con el dinero ajeno de la gente. Porque ellos no tienen dinero de ellos, es el dinero de los ahorrantes, y lo prestan, y cuando vienen todos los millones del mundo, ahora déjenme decirles, el PLD lo ha dañado todo, hasta el sistema bancario, miren, eso no se veía antes. Eso se está viendo en la era del PLD, eso no se veía antes. Todas esas atropellas y todos esos atropellos. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un placer. Bendiciones, sí, oye, Omar, mi madre tenía una cuentecita de 200 dólares en el banco de reservas. La dejó ahí. Cuando a los dos o tres meses fue, nada más le quedaban como 160. Oigan. Retiró el dinero y la dejó abierta. Y cuando volvió hace como un año a retirar un dinero que le mandó un nietecito, debía 235 dólares. Ay, María Purísima. Debían dólares, debía. Oigan, qué maldita etapa, señores. Ella, al año y pico, debía 235 dólares porque la dejó abierta. Y ella no reclamó. Ella no reclamó. Ella lo que hizo fue que salió indignada para volver porque la gerente no estaba para hablar con ella y dejó esto así. 235 dólares debe porque la dejó abierta. Y escuchen esto. Eso es en ese aspecto. Otros robos de los bancos y abuso. Es con la tarjeta de crédito. Ahí que esa gente también abusa. Buenas noches. Buenas tardes, Omar. Gracias. Siempre a tu orden. Siempre a tu orden. Buenas noches por el Canadá. Adelante. Buenas noches. Mire, yo también tengo una libretica en el Banco Popular. Y también le hacen... En dólares. Y cada vez que pasa un mes también me cogen 10 dólares. Ay, María Santísima. Cada vez que yo recibo hay 10 dólares menos en el mes. Miren, señores, pero eso no se sabía. Eso lo estamos sabiendo hoy porque esta gente está llamando todo. Pero yo no sabía que eso se estaba dando en el sistema bancario. Pero es un robo.